hola hoy es sábado este fin de semana y por fin voy a poder salir a estrenar la cámara en la calle tengo cita en el peluquero en 20 minutos no se si va andando en el coche porque no se si va a llegar pero antes os quería enseñar una cosa son los billetes de 5 libras de aquí fijaos aquí con su Big Ben, su reina transparente, vale, mola mucho y no se pueden romper, vale, mola que te pasa, son así como de plastiquete y están muy muy guay, lo puedes mojar, lo puedes hacer todo lo que quieras que sigue intactísimo nada, ahora os cuento ya estoy pelado, ya tocaba me han dejado nuevo la verdad y nada, es la primera vez que me corto el pelo por ahí pero es prácticamente lo mismo lo que me ha extrañado es que no te echan la pittolita esa de agua para mojarte el pelo así de ahí todo en seco pero bueno, el resultado es bastante bueno estoy contento me han hecho una oferta por ser la primera vez así que, genial voy a ver si como algo y luego me acerco a la pimecillas nada, acompáñenme una de las últimas porquerías que he encontrado brinquedad de queso si os gusta el queso, sabe el queso y luego y luego y y y y Odio esperar vale, quiero ir a la tienda esa, si era las 6, son las 4 y 5, pero tengo que acabar todo lo que espera que acabe de secadora para que me se arrupa y es eterno, me aburro, no se que hacer, me quiero ir a la tienda, la tienda que os digo es esta vale, y tienen cosas desde un 60% de descuento, con lo cual, pues te voy a despillar de todo, navidad, nuevos, mujeres, hombres, casa, niños, rebaja, de todo, pero necesito que acabe eso, así que nada, aquí estoy esperando, es verdad que esperar la secadora que acaba es un coñazo porque tarda un montón, pero cuando acaba puede hacer cosas como esta, que calentito, maravilloso, así que voy a ver si me da tiempo y me acerco a la tienda aunque sea acotillado un poco así de rapidez, a ver si es algo interesante y si eso vuelvo a ver, estoy saliendo yo para allá, quedan una hora y diez minutos para que cierren, tengo que aparcar y a ver, espero que me dé tiempo a acotillar un poco. Voy a aparcar en un callejón que hay por aquí detrás y que está unos veinte minutillos, son ahora mismo las cinco menos tres minutos, o sea que tendría unos cuarenta minutos más o menos, porque tardo veinte en llegar, así andando hasta la tienda, unos cuarenta minutillos para acotillar. como habéis podido ver, fracasos absolutos, no he encontrado nada en mi habitación, 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 en mi habitación. En ninguna de las dos tiendas, así que nada, me vuelvo para casa, esto no puede ser, seguiré buscando a ver si encuentro más cosas interesantes. Ya es navidad en todo, están los adornos, están las ofertas, está todo. Cada año empieza esto antes. Yo que estaba preocupado por llegar a las seis, y son las seis, he visto las tiendas y estoy casi de vuelta en mi casa, así que nada, desastroso, desastroso. Yo no sé cómo me apaño, pero siempre me pasa igual. Si voy al IKEA, no encuentro nada, si voy a hacer alguna otra, nada. Pero luego miro por la web y hay cosas chulas, no sé, tengo que ser un... desastroso. En fin, si os ha gustado acompañarme en esta experiencia de no comprar, porque no he comprado nada, ya sabéis. Os espero para el próximo vídeo. Si no estáis suscritos, haced el favor, suscribiros. Y si ya lo estáis, pues nada, muchas gracias. Adiós.